Con el objetivo de evaluar y conocer la gestión de contenidos y la participación en las redes sociales, además de la preparación de las personas que atienden a la prensa, los especialistas de la Dirección de Comunicación Institucional del INDER intercambiaron con periodistas deportivos de la Perla del Sur e instituciones de deporte provincial y municipal para conocer las fortalezas y debilidades del territorio con el propósito de implementar estrategias y proyecciones de trabajo que permitan realizar un mejor trabajo en aras de visibilizar más los triunfos y los resultados del Deporte en Cienfoco y Todacoba. El interés ha sido valorar, acercarnos a cómo están trabajando los temas de la relación con los medios, de la gestión de contenidos, de la participación en redes sociales, de la preparación de las personas que tienen que atender a la prensa y que tienen que generar contenido desde el INDER en función de prestar un servicio cada vez mejor a la población, de clarificar y de transparentar la actividad que el organismo hace. Ha sido muy provechoso, hemos identificado las fortalezas y por supuesto también hemos identificado aquellos temas en los que hay que seguir laburando en pos de trabajar mejor. También en la visita de trabajo de los representantes de la Dirección de Comunicación Institucional del INDER se abogó por aumentar el número de activistas y corresponsales deportivos y de implementar cursos de habilitación con el objetivo de visualizar más el trabajo en la base de todos los territorios del país. Desde Cienfoco, Primitivo González, Noticiero Nacional Deportivo. Del Radio Unido.